Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene preso, le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar ¡Gracias!